El 22 de abril nació en la niña esperada fruto del amor Ella alegra mi mañana y es mi preferida y es mi gran amor Hoy es su cumpleaños y quiero cantarle con mi corazón Mi pequeña cumple un año y con mucha alegría se lo canto yo La más guapa y consentida por ella me muero el regalo de Dios Regalo de vida, el que ha venido a mi casa Y por ella me muero y ella me alegra la hermana Mi María chiquitita y yo le como su cara Por ella me muero la princesa de mi casa Será, 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 será El amor de mi vida a la niña que yo pago Que bonita sonrisa como penea su mano Mi niña María por ella me muero, no puedo evitarlo Será, 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 será El amor de mi vida a la niña que yo pago Que bonita sonrisa como penea su mano Mi niña María por ella me muero, no puedo evitarlo Mi niña María por ella me muero, no puedo evitarlo Música El amor de mi vida a la niña María por ella me muero, no puedo evitarlo Le quitará el sentido, no puedo evitarlo Mi niña María por ella me muero, no puedo evitarlo Que bonita sonrisa como penea su mano Mi niña María por ella me muero, no puedo evitarlo Será, 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 será El amor de mi vida a la niña que yo pago Que bonita sonrisa como penea su mano Mi niña María por ella me muero, no puedo evitarlo El amor de mi vida a la niña que yo pago